¡Hola, buenas a Kikar! Y bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos al análisis de Arthur Excalibur, personaje de parte 3 y que forma parte de, por fin, otro nuevo Step Up. Bien deciros así, para adelantar acontecimientos, que este personaje crea un nuevo equipo en lo que es el meta, que es el equipo de raza humanos. ¿Por qué? Debido a su pasiva, que pasaremos a analizar un poquito más adelante. Aquí tenemos el tema del Arthur, un poquito sus estadísticas. Es un niño, si tiene 16 años y mide un Cristo, mide más que Kaze. Bien, en este caso, en cuanto a afinidad, podemos obtener un arma, que bueno, adelantaros que este personaje es un personaje defensivo, se suele utilizar con vida defensa, adrede, porque es un tanque. Entonces, bueno, te dan un guantelete, pero la verdad es que se hubiese preferido un poquito más de vida o de defensa. El tema de sus skins, aquí está su skin en SSR, aquí está su skin en UR y, a diferencia de otros Arthur, lo único que cambia es el guantelete, porque, bueno, al igual que Meliodas Lost Bane, por ejemplo, lleva la Lost Bane o lleva la Excalibur. Entonces, bueno, cambia simplemente esto. Y nada, aquí sin más. Esto, por cierto, es el de la afinidad, pero bueno, es para hacer... No, este de aquí. Combinación con lo que es su armadura en UR, ¿vale? Lo dejo así un poco, porque queda un poquito feo. Bien, en este caso, vamos a empezar con su pasiva. Su pasiva, por esto me refiero a que es un personaje que se utiliza únicamente con humanos. Aumenta un 30% la vida máxima de todos los aliados y un 20% su daño si todos los aliados en el campo de batalla son humanos. ¿Qué quiero decir esto? Que el personaje este solo funciona si está en el campo de batalla, ¿vale? Si está de cuarto, la pasiva no funciona. Pero, pero, pero podéis llevarlo en el equipo principal o podéis llevarlo de cuarto para luego cuando entre. Y en el equipo de cuarto podéis llevar cosas como Elidiosa o, yo qué sé, Nanás sí que es raza desconocida, ¿no? Cositas diferentes, ¿no? Pero, en fin, se activa solo cuando está en batalla, que es lo que estáis viendo por aquí. Activa al entrar en batalla, es decir, desde el inicio o estando de cuarto y entrando. Y bueno, se aplica a todos los aliados, pero claro, si son de raza humanos. Dicho esto, vamos a ver sus habilidades, que la verdad está interesante. No es un pegador, os lo adelanto de ya. Sí que es cierto que tiene una skill que es la, el primer strong, el, no, el segundo strong del Meliodas Lost Bane. Pero no es un pegador, ¿no? Es que tenga unas estadísticas muy elevadas. Eh, primera skill, daño de carga, repito, ignora la defensa. Lo mismo que tiene Meliodas Lost Bane, el personaje de festival. En level 2 aumenta un poco el daño, 125%. Está bastante bien porque, bueno, pega en área, que al fin y al cabo, si pegase single target solo, pues quizás el daño se vería bastante reducido. Y aquí tendríamos 325%. Bastante reducido porque, al fin y al cabo, no es un personaje de, de pegar. Entonces, bueno, si, si pegan single target, eh, por lo menos en área, te aseguras que pegas a todos los enemigos y tal. Vas desgastando un poquito y tal. Eh, el tema de su... Danza sin nombre. Azote real, ¿por qué se llama así? Danza sin nombre, que es el Sugino, Sugino Mai o algo así que se llama. Bueno, eso creo que es del Bleach. Eh, que es lo de, lo que utiliza contra el Fendris, ¿no? Adopta una postura que mete taunt a todos los enemigos, reduce un 30% el daño que recibe este Arthur durante un turno y luego encima, si te golpean, reduce un orbe del movimiento definitivo. Lo cual está bastante, bastante bien. Está. No, no mete paciencia. Entonces no estáis viendo la animación. En level 2, eh, durante dos turnos mantiene la postura, lo cual ya está genial. Tener una carta en plata es, es, es increíble porque en plata a fin y a cabo bastante fácil de obtener y estos son dos turnos de protección a todo tu equipo, salvo en ataques en área y tal. Y en tercera, tercera esquila aumenta, eh, disminuye un 75% el daño y quita dos orbes del movimiento definitivo de los adversarios. Así que está bastante, bastante guay. El tema de la ulti, eh, daño de detonación. Estáis viendo un multiplicador bastante grande, creo que es 8, eh, 594, 564 o algo así el multiplicador, pero lo que hace es que por cada orbe que tenga el enemigo va a hacer un 20% más de daño. Estando 5 de 6, os adelanto que he llegado a one shotear a un escanor de one teniendo la ulti, o sea que este tema de aquí es un 100% extra de daño. Así que está bastante, bastante guay. Y bueno, la verdad es que la ulti es... Está bastante chula. Ha metido crítico, no sé cuánta probabilidad de crítico tiene, creo que... Tenía una buena probabilidad si no recuerdo mal. Ahora le echamos un vistazo así en overall, estando en nivel 90 6 estrellas. Eh, no, tiene una mierda de probabilidad de crítico. Tiene 45%, ya digo, no es un pegador. Tiene poco ataque, pero bueno, también hay que tener en cuenta que va con ataque con vida defensa. No tiene apenas perforación, nada... Bueno, tasa de regeneración está bien. Probabilidad de crítico 45%, es lamentable. Y luego el daño crítico, pues bueno, ya que no hay probabilidad, pues tampoco. Tiene buena resistencia crítica, por lo tanto el tema de los críticos están bastante nivelados, ¿no? El tema de recibir críticos, porque un 75%, como va en base de la probabilidad, pues bueno, está bastante bien. Defensa crítica bien, tasa de recuperación se cura un huevo. Y el robo de vida un 27%, que es una auténtica barbaridad. Se cura muchísimo y encima su ataque, tened en cuenta que es en área, así que se cura bastante. ¿Cómo se equipa este Arturo? Se equipa con vida defensa, no tiene otra. Lo bueno de equiparlo con vida defensa, que lo podéis equipar a los otros Arturo, porque normalmente los otros Arturo van de link. En este caso, vida defensa, subestas de ataque, defensa y vida, ¿vale? Tampoco más. Lo que te interesa es tener mucho estas dos piezas de aquí, porque es lo que te va a dar más sustain dentro de lo que son las partidas, ¿vale? El tema de resistir y tal. Está bastante potente, está bastante potente, pero porque si el enemigo no tiene una Lidiosa o no tiene cosas que te cancelen posturas, ya sea el freeze de Emilia y cositas de este estilo. Esto es un muy buen tanque, sobre todo si lanzas una carta a level 3. Es jodido lanzar una carta a level 3 por el hecho de que no puedes llevar a Gouder en el equipo, porque no es un personaje de raza humano. Veremos si sacan en algún futuro un personaje de raza humano que tenga un rank up, entonces se vería bastante potenciado este equipo. Pero de momento vais a jugar principalmente con estas dos, ¿no? Con la carta en bronce y la carta en plata. 30% de daño recibido y 40% casi la mitad del daño que recibís lo reducís, así que es una auténtica barbaridad. Y además son dos turnos de reducción de daño, así que genial. Dicho esto, vamos a ver un poquito a este personaje en una misión. Bien, estamos en el piso número 5 del Fuertes Allgress. Deciros que no vais a ver la pasiva aplicarse, porque me voy a ir un poquito el tema de ofensivo, ¿no? Llevamos al Gouder verde y tal. Pero bueno, deciros que The Lynx tiene a Zeldris, que le da robo de vida, que está bastante bien, porque tiene un 29% creo. Este 12% le va muy bien. Y si no, podéis utilizar a Merlin, que le da más probabilidad de crítico. Temas de Merlin, pues sinceramente yo me quedaría con Zeldris o con obviamente alguno de estos. De hecho, Tarmiel va muy bien porque se cura bastante. Tiene una buena estadística de defensa y encima se lleva con vida defensa. Vamos a verlo. Vamos a ver a este Arturito, a ver cómo se porta. Tiene la misma skill de Lost Bane. Repito, no hace tanto daño como un Lost Bane. Pero sí que es cierto que el tema del sustain lo mantiene muy bien. Esa reducción de daño es una auténtica animalada. Vamos a ver. Vale, tenemos carta de esta. Vamos a ir de momento lanzando cartas pochas. A ver si conseguimos robar un rank up bueno. A ver si podemos hacer cinco turnos. Os enseño un poquito el daño. Vale, de aquí nada. Vamos a robar seguramente ulti del Helbrand. Pero bueno, no nos preocupa mucho. No, no nos hemos robado ulti del Helbrand. Y ahora sí. Vale, ahora sí puedo aprovechar para lanzar cartas. Vamos a ver la reducción de daño. Nos han metido 28k este señor de aquí. Vamos a ver reducción de daño. Vamos a meter esto por aquí para lanzarla. Mira qué bonita la animación. Es muy bonito. ¿Se ha metido 28k? No, 2.800. Este, este, este. No, 28k. Hostia, porque hemos reducido bastante el daño. Quizás porque no era un level 2. Pero bueno. Vamos a ir así. Sea lo que sea. Vamos a fasear. En principio tenemos todo. Repito, no tenemos la pasiva de Arthur. Arthur aumentamos un 20% el daño. Sí que es cierto que no es comparable con el 35% de estadísticas ofensivas que te daría el Coder Verde. Pero, pero bueno. Compensa un poco, ¿no? Porque normalmente se utiliza el equipo del Coder Verde. Normalmente se utiliza el equipo del Coder Verde. Y bueno, compensa un poquito. Vamos a darle rank up al este. Vamos a meter y vamos a meter. No tenemos ventaja de tipo. Pero de momento voy a meter... Va a meter una reducción de daño. Va a meter una reducción de daño. Vamos a ver cuánto no nos pega. No tenemos reflect. No es un... No es un Chandler. Un Chandler te metería el tenso de reflejar. Pero bueno. Este no hace esas cosas. Mira, tanquea muy bien. 75% de daño reducido. Es que es una verdad. Bueno, paciencia, ¿sabes? Está loquísimo este Arthur. No ha robado ningún Orbes. Ah, claro, no. Claro, ¿cómo nos va a robar si no...? ¿Cómo nos va a robar si no...? No hemos lanzado nada. ¿Lo mataremos con esto? Voy a esperarme porque el Ludofiel va a robar Ultis. Bueno, se va a reducir el... Nah, es que se reduce Ultis. No puedo enseñaros el... El daño este. Pero bueno, fijaos en la reducción de daño, ¿eh? Está bastante potente. Y luego en el PvP es una auténtica animalada. Vale, no puedo enseñaros nada. Pero bueno, voy a enseñaros la... Voy a enseñaros primero la Ulti. Para que veáis cuánto daño hace. No pega el daño de bonificación a ninguno. Pero bueno, voy a pegarle este por aquí. Más o menos. Y vamos a meter dos Level 3. Venga, y que los tenemos bien fresquitos. Vamos a ver. Este es pecado. 400k. Hay que tener en cuenta que tenemos la pasiva de este. Ah, 340. No está nada mal. Ya digo, la pasiva del Arzura hay... Hay que tener en cuenta que era un futuro, ¿eh? No está tan mal. No está tan mal. Sí que es cierto que para limpiar contenido no sirve. Quizás algún que otro evento os puede servir por el hecho de ese taunt o incluso de la pasiva, ¿no? En eventos que utilices personajes humanos, rollo... Lo pueden mezclar con perforación incluso, ¿no? Utilizar ahí un poco con Rugal, con incluso Hauser... Ese tipo de personajes los puedes mezclar bien para temas de eventos. Pero bueno, hasta aquí sería el análisis de Arthur Excalibur. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!